El doctor Francisco Aguirre Zacasa es un economista y ex diplomático nicaragüense que ha fungido como canciller y embajador de Nicaragua en Estados Unidos, dedicado en tiempos recientes a publicar análisis y comentar sobre la política nicaragüense y estadounidense en los medios de comunicación. Aguirre Zacasa fue detenido el pasado 27 de julio, luego de que las autoridades le impidieran salir hacia Costa Rica y le quitaran su pasaporte. Actualmente se encuentra encarcelado por el régimen de Ortega que lo investiga bajo la Ley 1055 o Ley de Soberanía por presunta traición a la patria, la misma ley que ha usado para encarcelar a la mayoría de los 32 nuevos presos políticos detenidos desde finales de mayo. Hablamos con su hija, Georgie Aguirre Zacasa, sobre cómo se produjo la detención y sobre la campaña que realiza junto con sus hermanos, abogando por la liberación de todos los presos políticos. Veamos lo que dijo. Gracias, Georgie, por esta entrevista. Cuénteme qué fue lo que pasó cuando detuvieron a su padre, el doctor Francisco Aguirre Zacasa. Gracias, Cindy, a usted por darme la oportunidad de hablar de mi papi. El 27 de julio de este año, mi mamá y mi papá se iban a Costa Rica para tomar un vuelo de Delta a los Estados Unidos porque mi papi iba a tener una operación de su cadera y estaba saliendo por Costa Rica porque, como usted sabe, no hay vuelo de Managua a los estados. Casi no hay vuelo y eso es por COVID y es por la situación política que está pasando en el país. Cuando llegaron a la frontera, las policías inmigrantes le quitaron el pasaporte a mi papi. Le dijeron que es porque él está en una lista de investigación y que se tiene que regresar a Managua. A mi mami le dijeron que ella podía continuar en su viaje, que ella no estaba en una lista, pero mi mami se quería quedar con mi papi. A ese momento, cuando ellos se están yendo de la frontera, mi papi manda un WhatsApp, text a nosotros, a sus hijos, diciendo simplemente que le confiscaron su pasaporte y que se tenía que regresar a Managua. Eso fue como a las dos y cuarto de la tarde, tiempo Managua, o tiempo Nica. Como a las cuatro y media, más o menos por ahí, recibo una llamada de mi mami diciéndome que se lo llevaron, que la policía lo pararon en un área al norte de Rivas, ocho mongos creo que es, y que se lo llevaron, que tomaron fotos del carro, de la licencia, de la placa, de todo. Tuvieron como se metieron al carro y a ver que tenía mi papi en el carro, en las maletas que se iba a llevar a los Estados Unidos para su operación, y después se lo llevaron. A ese momento le dijeron a mi mami que se lo iban a llevar a la casa, que no se preocupe. Ella sigue rumbo a Managua, a la casa, y llega a ver que hay como diez policías metido, metido en las oficinas, en todos los cuartos, se llevaron computadores y documentos, teléfonos, los celulares de los choferes, los celulares de mi mami, mi papi, destruyeron la oficina de mi papá, y le dijeron a mi mami que mi papá está detenido por crímenes a gobierno. Eso fue hace dieciséis días, y no hemos podido hablar con mi papá, no hemos podido saber cómo está su salud, no hemos podido que nuestro abogado, que contractamos, entrar a ver a mi papá. Supuestamente está en el chipote como los otros prisioneros, pero hasta que alguien lo vea, nosotros estamos en el oscuro. Mi papá tiene setenta y seis años, Cindy. Es un hombre mayor con problemas de salud. Él probablemente va a estar bravo cuando vea esto, si lo ve, que estoy diciendo que tiene problemas de salud, pero es verdad. Él iba a los estados para hacer sus operaciones que necesitaba hacer, y ahora estamos en esta situación donde él puede estar en la cárcel, en un lugar que no sabemos nada, cómo son las condiciones en el chipote. Por eso yo y mis hermanos, yo tengo dos hermanos mayores, decidimos que nuestro único recurso fue, es lanzar una campaña y hablar con los Estados Unidos y cualquier persona que lo pueda oír, a ver qué podemos hacer, a no solo sacar a mi papi de la cárcel, pero a los 32 creo que ya estamos, 32 prisioneros políticos que este supuestamente gobierno ha puesto en cárcel por miedo de perder una elección. Había temor en el doctor, en ustedes como familia, de que esto ocurriera antes de su detención. Ya la policía había detenido bajo la misma supuesta investigación de esta ley 1055 y su supuesta violación por parte de aspirantes presidenciales, empresarios, periodistas, defensores de derechos humanos. Y además en el caso del doctor había también un tema de una acusación por la compra de unas campanas que supuestamente venían de una fuente que había sido sustraída de una iglesia o algo así. ¿Había temor? ¿Qué pensaba el doctor de todo esto que estaba ocurriendo? Gracias por preguntarme eso. Primero, lo que pasó el agosto pasado, que lo acusaron de robarse unas campañas de una iglesia, eso fue lo que nosotros creemos, y no voy a hablar para mi papi, pero lo que nosotros creemos que fue como el gobierno diciendo a mi papi, tenga cuidado, deje de hablar de lo que está pasando políticamente en Nicaragua, porque mi papi, como usted sabe, él escribe, él hace entrevistas, esa farsa de acusión, se lo quitaron, y mi papi paró de hablar. Por eso nosotros no teníamos ninguna preocupación que lo iban a hacer esto a mi papi, porque él estaba haciendo todo lo que ellos le pidieron. Y bueno, si yo o mis hermanos tenían un poquito de temor que esto le iba a pasar, claro que le dijera que se salga del país, pero mi papá es mi papá y él nunca se iba a ir de su país. Georgie, ¿y por qué creen ustedes que el gobierno ha decidido hacer esta supuesta investigación, y además una acusación como esta, de traición a la patria? Su padre es un diplomático, es un economista, una persona que daba entrevistas sobre sus especialidades, y su conocimiento, y su carrera. ¿Por qué el gobierno hace esto contra su padre? Yo no quiero hablar de este farsa de gobierno que tiene Nicaragua, pero lo único que puedo pensar es que porque mi papi iba a los Estados Unidos, a ellos se les metió algo que él iba a hacer, hablar con gente. Pero mi papi estaba viniendo a hacerse esa operación, punto. Y a ver a su hijo, y a ver a su nieto, y a su sobrino y a su familia. Yo no tengo la menor idea por qué este gobierno tiene tanto miedo de un hombre de 76 años. Es ridículo para mí pensar esto. Y bueno, a ver qué pasa en los próximos días, semanas. Ahora nosotros, como familia, estamos completamente dedicados a hablar de mi papá, a hablar de los otros prisioneros políticos. Yo he estado en contacto con muchos de las familias que están ahora en día 63 de su papá o mamá estar en la cárcel. Nosotros lo despertamos cada día con un sentido tan, como que hay un hoyo en nuestro corazón. No poder hablar con él, no poder poner a sus nietos en FaceTime para que él le diga buenos días. No poder decirle buenas noches. Es algo tan triste, Cindy. Y yo no quiero que ninguna otra familia tenga que hacer esto. Cuénteme un poco más sobre esa campaña que ha tenido bastante resonancia en redes sociales. Sus hermanos trabajan en el mundo, en la industria de la televisión. Y ha salido también esta denuncia del encarcelamiento de su padre en varios medios estadounidenses. Cuénteme de la campaña y además qué reacción ha provocado en Estados Unidos conocer una situación bastante dramática como esta en donde vemos que se dan estas detenciones arbitrarias y que ocurren semanas tras semanas en un gobierno que está pues cuestionado por su falta de democracia y falta de respeto a los derechos humanos. Yo trabajo en la política aquí en los Estados Unidos y un modo que siempre podemos a elevar un cuento, una historia en la media social y lo más fácil para nosotros era levantar una página de Facebook y comenzar en Twitter hablando de nuestro papá. Y yo tengo buenos amigos en la política que lo está ayudando con el Facebook y con Twitter, con Instagram porque lo que queremos es enseñar que mi papi no es solo diplomático, político, él es abuelo, es hermano, es papá, es marido, es amigo. Y enseñarles que esta persona fue detenido y puesto en cárcel por un régimen que tiene miedo de la democracia. Y teniendo un hermano como Roberto ahí en esa casa que tiene mucha gente que lo sigue, para nosotros era, como se dice, un no-brainer usar esa plataforma para contar lo que está pasando en Nicaragua y lo que le está pasando a nuestro papá. Los americanos están completamente asustados que esto está pasando y están rezando por mi familia y la familia de las otras personas que están encarceladas por Murillo y Ortega. Georgie, ¿usted qué les pediría a las autoridades en Nicaragua? Primero, acceso a los prisioneros políticos de familiares para que podamos ver si están en buena salud. Segundo, porque mi papá es mayor de edad, que hay una ley que dice que si tiene 70 años o más, que él debe de estar en cárcel de casa y no metido en el chipote. Y tercero, que dejen todos los políticos en la cárcel salir. ¿Qué miedo tienen a este punto? Si ya no pueden estar en el boleto para presidente, ya déjenlo, ya hicieron lo que tenían que hacer, déjenlo regresar a su familia. Georgie, ¿y cómo se encuentra su mamá? Me imagino debe ser difícil para ella estar en Nicaragua sin poder ver a su esposo. Bueno, mi mami es bien fuerte y ella está solita ahorita en Managua porque sus hijos están aquí en los estados. Pero lo más triste es que mi mami cumple 75 años hoy y va a ser la primera vez de que se casó con mi papá que no van a celebrar su cumpleaños juntas. Por eso hoy mismo vamos a lanzar una campaña dedicada a mi mamá y a su cumpleaños y los momentos de su vida con mi papi. Porque para nosotros es darle amor de lejos a ella y que sepa que estamos pensando de ella y que ella no está solita. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.